El clima internacional El clima internacional El clima internacional Para todos los que pretendan viajar Estén haciendo su listita Vean más o menos ¿Qué clima es su carrera? Vamos a misa, imagínate Una vuelta Como dice el che Vamos a dar una vuelta al cielo Me parece bien El informante vamos a recordarle algo a la gente Que si van a tirar la palla Que si van a tirar la palla El clima internacional Para que se...